Música Díganme si esto no se ve delicioso Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alba Y hoy vamos a hacer una exquisita receta de brownie de chocolate Así que quédate hasta el final para que disfrutes de esta delicia Para este brownie vamos a utilizar pocos ingredientes Lo primero que necesitamos son 3 huevos grandes o 3 huevos tamaño L 83 gramos de harina de trigo 180 gramos de chocolate Preferiblemente sobre el 50% de cacao, yo estoy utilizando del 70% Media cucharadita de sal 140 gramos de mantequilla Y tiene que ser mantequilla para que quede bien Y 250 gramos de azúcar Una vez ya separados mis ingredientes Vamos a proceder al siguiente paso Yo tengo aquí un refractario Que voy a llevar a baño de maría Voy a juntar el chocolate Voy a juntar también el azúcar Y la mantequilla Esto es sin ningún orden en específico Yo lo voy a llevar a baño de maría Pero tú lo puedes hacer en el microondas O si no tienes microondas Lo puedes hacer en el baño de maría Sin ningún problema Aprovechando que tenemos un poquito de tiempo Mientras se derriten nuestros ingredientes Vamos a comentar lo que es súper Me parece muy importante Utiliza ingredientes de calidad Porque por ejemplo este brownie es súper sabroso De verdad que es buenísimo Pero si utilizas ingredientes que no son los que manda a la receta Va a alterar el sabor final del brownie Es decir El brownie pide chocolate Tiene que ser chocolate No puede ser por ejemplo Cobertura de chocolate O también lo llaman sucedáneo en algunos países Tienes que fijarte bien que sea chocolate A mi me gusta por ejemplo Utilizar el que es sobre el 50% Aquí ya les había comentado Que estoy utilizando al 70% Porque no me gusta el brownie dulce Entonces si le bajas el porcentaje de chocolate Perdón Si le bajas el porcentaje de cacao Entonces trata de bajarle un poquito al azúcar Porque si utilizas un chocolate al 40% Por ejemplo al 30% Tu brownie va a quedar súper dulce Entonces por eso recomiendo que sea al 50% Cuando mínimo O al 70% de cacao Otra cosa sería también la mantequilla La mantequilla porque si la sustituyes por margarina No es que no la pueda sustituir Claro que la puede sustituir Pero el sabor final no será el mismo Bueno y yo quería compartir con ustedes Esas cositas que me parecen muy importantes Me han servido a mi Yo las he aprendido Y espero que ustedes también les sirvan Y más adelante o ahora vean la diferencia En utilizar ciertos ingredientes Ahora vamos a seguir con nuestra receta Nuestro brownie espectacular Vamos a mezclar los huevos de uno en uno Integrando cada uno muy bien Con un batidor manual No necesitas batidor eléctrica Con un batidor va genial O sea de verdad que es rapidísimo Integras todos tus huevos de uno en uno muy bien Sin dejar de batir La mezcla va a tener grumitos de azúcar Claro porque no se ha derretido completa Pero eso no tiene ningún problema Eso cuando lo llevemos al horno Ella se va a derretir por completo Así que esto es súper súper rápido y fácil Vamos a integrar nuestros huevitos muy bien Integramos todo muy bien Si se fijan miren la mezcla Como se ve ya brillosa Aún no está súper integrado Y miren como ya se ve súper brillosa Mira eso que linda se ve Espectacular Y el último punto y no menos importante Vamos a cernir nuestra harina Para que no quede ningún tipo de grumos Y vamos a agregarla a nuestra mezcla Y vamos a integrar todo muy bien Suave, tómate tu tiempo No hay prisa Integramos todo súper bien Vamos a raspar esas paredes del bowl Para que no quede ningún resto de harina Y de verdad que no tiene ninguna ciencia este brownie Súper rápido, súper fácil Así que prepárenlo en casa Y díganme qué tal les va Seguramente les va a ir muy bien Porque es buenísimo Y quería comentarles que si aún no se han suscrito a mi canal Por favor suscríbanse Denle a la campanita Denle me gusta Y compartan mucho este video Para seguir haciendo contenidos así genial Súper genial Como este brownie que estoy haciendo hoy Para hornear tengo este moldecito de 23 por 18 centímetros Ya lo tengo listo con papel encerado El papel encerado es ideal para que el brownie no se pegue Y al final sea mucho más rápido y fácil de desmoldar Esto lo vamos a llevar al horno A una temperatura de 170 grados centígrados Por aproximadamente 25 a 30 minutos O puedes introducir un palillo dentro del brownie Y si este sale seco ya tu mezcla está lista Genial Ahora han pasado aproximadamente 5 horas Desde que mi brownie estuvo listo Yo lo dejé en la misma bandeja Ahora mira como se desmolda de rápido y fácil Por eso es que el papel de horno es ideal para hacer brownies Yo lo voy a cortar en 6 partes Que es lo que me da con este molde Ya les había comentado que era 23 por 18 Entonces me salen 6 pedazos de brownie grandes O si no me salen 24 mini brownies Cada uno de esos lo puedes cortar en 4 Y te van a salir 24 mini brownies Y miren mi brownie como quedó de espectacular Mira esa capita crujiente por encima y por dentro Wow que buen aspecto tiene No dejen de hacer esta receta en casa Porque no se van a arrepentir Puedes acompañarlo con el topping que quieras Yo como buena comedora de brownies Voy a utilizar helado de vainilla Y un siro de chocolate también Que queda delicioso Puedes utilizar en casa Si es de tu preferencia Puedes colocarle caramelo salado Queda buenísimo También puedes colocarle en ganache Puedes colocarle lo que tu quieras Tienes un sin fin de opciones Para que puedas preparar en casa Y puedas comerte una delicia Así como esta Yo los voy a dejar con estas imágenes Así que hasta la próxima Y nos vemos en un próximo video Gracias por asistir Chao Chau 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 Gracias por ver el video.